que tal chicos bienvenidos a su canal bz speed en este vídeo pues les traigo el segundo juego para android que ha salido recientemente pues no no es injustice 2 porque ese ya lo subí al canal así que si no han visto ese vídeo vayan ahora y véanlo porque es injustice 2 en android gente así que vayan a ver ese vídeo pues concretamente es este juego que se llama pint out que viene siendo una versión de paintball de lo que hemos visto o de pinball que viene siendo lo que vimos en windows hace años yo recuerdo en windows xp en windows 7 que teníamos un paintball para jugar ahí y pues es más que nada esta versión para android que está muy muy bien así que vamos a abrirla y ver qué es lo que trae cabe resaltar que no se necesita ninguna conexión a internet así que está bastante bien a ver permítanme ver cuánto tengo de batería ya se nos está acabando así que conectar el cargador esto llevará un segundo nada más y bien tenemos conectado el cargador y pues esto es lo que nos muestra el juego como ven aquí nos tenemos unas pequeñas configuraciones en lo que viene siendo la calidad gráfica que está en equilibrada que yo le voy a subir a no perdón nos ahí está ahí está creía que no me iba a dejar hemos puesto la calidad gráfica en extrema para que se capte mejor en la pantalla de la grabación tenemos los efectos y la música sitio web créditos y etcétera etcétera aquí tenemos la interfaz del juego como ven tenemos 3d y es bastante alucinante lo que vamos a tener en este juego está dividido se podría decir en mundos y sub mundos o niveles y subniveles ya que cuando entremos al primer nivel vamos a tener que hacer una escala entre cuadro y cuadro y luego tendremos que pasar a otro mundo y se creará como un checkpoint como no sé un punto guardado y pues cabe resaltar que dentro del juego hay pequeños minijuegos que ya se darán cuenta si es que el logro de alguna forma hacer que lo miren así que vamos a dar en el inicio y como ven nos muestra un contador en la parte superior de en la parte superior de arriba perdón que está contando desde un minuto y es lo que tenemos para concretar el juego concretamente y como ven está yendo un poco lagueado pero eso es normal porque le he puesto los gráficos al máximo y como ven para manejar los controles sólo tendremos que apretar en la pantalla como un pinball normal así que vamos a hacer esto antes de que se nos acabe la batería perdón el tiempo que se nos está dando ahí como ven tenemos que pasar rápidamente entre punto y punto y nos estará dando diferentes nuevos digamos paintball se podría decir o niveles como están viendo cada vez que pasamos a otro nos da de nuevo la capacidad de volver a botar la bolita hacia arriba y hay que darle en el lugar correcto ya que como ven es muy difícil pasar entre las bolitas ahí nos dan tiempos extra como ven cada vez que pasamos o metemos la bolita donde diga tiempo extra se nos aumenta 13 segundos aquí tenemos 7 segundos más y así va a variar el tiempo entre cada vez que botemos las bolitas esto más que nada va ambientado a tiempo de juego es decir cuál es tu record como ven si dejan pasar la bolita va a caer de nuevo hasta abajo hasta que la detengamos y volvamos a botar hacia arriba como ven estos neones le dan un estilo al juego gráficamente muy atractivo y tenemos otro bien lo hemos lanzado lo estoy haciendo más que nada como un gameplay ahí lo vamos a lanzar lo que lo estoy haciendo más que nada para que vean cómo es que va a cambiar entre mundo y si es que logramos abrir uno los minijuegos uno de los minijuegos es jugar entre carros es es algo bien bien gracioso se podría decir pero que no está tan bien optimizado se podría decir porque te cuesta darte cuenta donde es que tienes que jugar pues donde van a aparecer esta especie de minijuegos es en la parte de arriba donde está el contador o por dios no puedo creer que vamos a perder justo a un segundo o bueno hemos perdido se acabó el tiempo pero como yo tengo mi check guardado vamos a irnos al siguiente nivel que correspondía y era éste como ven no sale hasta con una cuenta premium para obtener contin y continuar desde los puntos de control o sea que no me deja dato curioso entonces les damos a ahora no y pues lo que vamos a tener que hacer es reiniciar todo de nuevo lástima lo siento si están escuchando un gato por ahí a mollando es mío y pues si ya se han quejado de los perros ahora se van a quejar del gato pero que se le puede hacer son mascotas así que hay que hacerlo sigamos con el juego vamos a tratar de hacerlo todo bien hay demonios es muy complicado en ocasiones atinarle al punto en exacto al cual ahí tienes que dar algo que no me gusta es eso de los puntos de control que hay que pagar una versión premium para que nos den los check point pero estoy seguro de que ustedes saben que yo he subido una tienda alternativa en el canal y pues de seguro ya cuando este juego obtenga más popularidad va a estar ahí con una versión mod desbloqueada es lo más seguro no puedo asegurar el tiempo pero es más que obvio y probable que va a ocurrir como ven no puedo pasar de este nivel no sé qué me pasa estoy tonto hoy día así que vamos a darle y vengo para y le dimos hay que seguir dándole rápido para avanzar en el tiempo y así que ustedes así puedan ver el pequeño minijuego que esté escondido o no ya ya se fue el tiempo bueno aún podemos hacer algo podemos hacer algo hay que seguir y como ven el juego es bastante entretenido visualmente es bastante bueno y pues que más decirles que si tienen un celular con una mejor gráfica que la mía yo tengo la del el g2 pero si ustedes tienen un s8 un s7 o cualquier teléfono gama alta este juego visualmente se va a ver asombroso mi pantalla es ips y se ve genial así que sólo queda esperar a que logre encestar en el lugar cosa que no estoy haciendo maldita sea gente no puedo acabar el juego vamos me cago en todo gente perdón a veces se sale el gamer que tengo dentro pero cómo es posible que no le de al maldito lugar ahí pero se acaba el tiempo no gente ya ok donde ahí donde está el contador ahí va a aparecer el minijuego y cuando aparece pues cuando agarremos una especie de poder se podría decir dentro del propio juego una vez que agarremos ese poder se nos abrirá el pequeño minijuego con el plan con el cual nos desplazaremos de derecha a izquierda y así podríamos controlar lo que viene siendo este minijuego así que ya explicado todo esto dicho que sólo tenemos 60 segundos para completar cada nivel o si no tendremos que iniciar desde cero pues que más chicos un gran juego aún me falta subir rocket lee para android que concretamente sería este de acá que dice el turbo lee que es prácticamente rocket lee y si no lo han jugado pues pongan rocket lee en youtube y van a ver qué juego para más hermoso de pc y consola ahora en android bueno más que nada un juego muy parecido así que sólo queda que se den una vuelta por el canal para que se den cuenta de qué me refiero también tienen in justice 2 en el canal y pues dense una vuelta por el canal si son nuevos suscríbanse compartan este vídeo si les gustó del like también tienen en la descripción del vídeo el link para mi canal secundario donde cual subimos cosas interesantes así que si desean dense una vuelta por ahí también bueno se cerró la grabadora no sé por qué y pues que estaba diciendo así que se den una vuelta por el canal que tienen en la descripción del vídeo mi canal secundario que más que ya he subido el juego de in justice 2 para android pronto rocket lee y pues qué más les puedo decir si quieren que siga trayendo juegos así de este tipo que salen recién en la google play store y pues que son gratuitos aunque con compras integradas obviamente pues déjenmelo saber en los comentarios qué más les puedo decir acerca de este juego ya para irnos algo que note muy curioso es que ven tenemos checks intermedios donde es que se ha quedado nuestro recorrido el cual no podemos acceder algo que es bastante malo pero como extra les digo que tenemos un pequeño contador en la parte de arriba que nos dará nuestra puntuación y así si la vinculamos con nuestra cuenta de google play juegos podremos digamos competir a nivel online así que dicho esto dicho lo que quería decir creo que esto sería todo por este vídeo así que yo me despido cuídense bye y y y y y y y